El ángel, primer pez, volteando Seguro para el lado, que se mantenga al lado del bote Vean, que no coja para atrás el motor Mira, ayuda con el bote ¿Está aquí? ¿Ya está? Sí, 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 sí Mantenlo guiarla ahí Dame el otro bichero, fijo ¿Seguro? Sí, dame el otro Estoy grabando, va Un milímetro de la ponte Lo voy a poner en cuerto Miren, la estalera todavía, miren Lo veo con calma Es un dorado Sí Es un dorado Hay que tirarlo para dentro de la nevera La voy, vamos Hay que sacar chaparro de aquí Hay que limpiar el área Mira la llave verde ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí, sí Tengo para acá, para verlo mejor Sí, arrímamelo No lo esfuerces No lo esfuerces Trabájalo, que se lo cansa Cánsalo Así Alatives No, hay que tirarlo entre la nevera pero que quise que esas dos barras de ahi a donde viene? a donde viene? a esa linda esta, linda esta, aqui trae un baño de basura se le jaló con basura en la de esto? no se le dejaron en el camino si no, mas aqui vas a tener que coger el buquillo de jaenme voy a coger para alla atras yo no necesito paso para alla atras encima del dorado? para la de ese cheo? para la de ese cheo? no, por que mas del lado ya lo veo ya lo veo cállate de ese lado cállate de ese lado ¿Para dónde? vamos 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 tráelo ángel se anda ahí se viente ahí está pa pégate Claro, ven. ¡Tupa motor, tupa motor! ¿Qué? ¡Dale, dale, dale! Si ve que se me ven detrás el motor... Papi, tenés la oportunidad ahí mismo ya, ¡guíntalo! ¡Eso! ¡Eso puñetaa! ¡Uuu! ¡Vamos! ¡Sáquenle el pichero! ¡No te levanten! ¡Sentado y contento! ¡Nivel Dorado! ¡Nube Negra empezó! ¡Qué vacilante!